Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy, lunes 14 de febrero, esta es la información más importante hasta el momento. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cuerra, reiteró su compromiso de privilegiar la paz. Objeciones aplazan elección en Canacintra. Ignorada violencia y noviazgo alertan. Municipio inicia programa en bici. Y ayer, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, dio su acostumbrada conferencia dominical. A continuación, los detalles. Problemas como la corrupción o la violencia se deben, entre otras cosas, a la falta de amor verdadero que tenemos los seres humanos. Así lo expresó el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello. Tras haber celebrado la misa dominical y luego de recordar los orígenes y la esencia del Día del Amor y la Amistad, Chávez Botello mencionó que debemos de entender lo que exactamente significa esta fecha. En este sentido, señaló que quizá la tarea más importante del ser humano es aprender a amar, marcar y orientar su vida por el amor. Por otro lado, dijo que el amor falso cierra a las personas y las hace convencieras y calculadoras. Las hace también incapaces de darse y de sacrificarse por alguien. Las personas así no dan, sino que exigen y arrebatan. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, reiteró su compromiso de privilegiar la paz en el Estado. A continuación, la información. Luego de los lamentables hechos registrados el martes en la zona limítrofe de San Sebastián Nopalera con Simatlán de Lázaro Cárdenas, en el distrito de Putla, a causa de un diferendo agrario, el gobernador Gabino Cue Montegudo aseguró que en una estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigación, realizaron un operativo de seguridad a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes de ambas poblaciones. Gabino Cue externó su rechazo a que las comunidades siguen confrontándose por posesión de tierras o conflictos políticos, por lo cual reiteró el compromiso de su administración de agotar todos los mecanismos para que las partes involucradas privilegien en todo momento los canales del diálogo y la concertación. Esto para alcanzar la solución pacífica de este conflicto de origen agrario, el cual ocasionó el martes pasado el fallecimiento de ocho personas y doce lesionados. Se tiene que buscar una salida por la vía de la conciliación y no es a través de la violencia como se va a lograr la paz, la armonía en un Estado. Entonces sí tenemos que apostarle al diálogo, la conciliación, a la paz y a la reconciliación, pero sobre todo al perdón. Hay muchos conflictos agrarios donde hay muchos años de confrontación y sangre de por medio. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periodicosintesis.com.mx Diagonal Oaxaca. Así también lo invito a buscar nuestro semanario que ya circula en esta capital. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con mucha más información. Toda la información de Oaxaca en síntesis. Para estar bien informado, Síntesis Televisión. Síntesis Televisión. Porque disfrutar la tele sin interrupciones es tu idea. Cablemás te da diversión permanente. Con la mejor programación si necesitarás de estorbosas antenas. Hasta en cuatro televisiones por la misma renta mensual. Contrata por solo 99 pesos. Cablemás es tu idea. A continuación, lo más importante a nivel nacional, en breve. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, reconoció la necesidad de desarrollar líneas de investigación de problemas que afectan a la población y que presentan fuertes desafíos para el sistema financiero en la materia. De 7 millones de jóvenes, hombres y mujeres de entre 15 y 24 años, el 76% ha padecido violencia psicológica por parte de su pareja, 15% ha enfrentado agresiones físicas y 16.5% violencia sexual. El grupo de trabajo intersecretarial, los inversionistas y los sindicatos de Mexicana de Aviación confirmaron este jueves que la aerolínea reiniciará operaciones este mes. En conferencia conjunta, funcionarios de la Secretaría del Trabajo encabezados por su titular, Javier Lozano, y de la de Comunicaciones y Transportes, así como representantes de PC Capital y líderes sindicales, suprayaron que no hay nada que amenace ya al proyecto. El exgobernador michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, rechazó dirigir el partido de la Revolución Democrática PRD a nivel nacional y solo se comprometió a participar en las campañas de los candidatos en el Estado de México y Michoacán. Aproximadamente 30 habitantes del casco de la Agencia de Santa Rosa, encabezados por Raúl Armengol, se manifestaron al exterior del Palacio Municipal de Oaxaca para exigir al edil capitalino Luis Ugartechea Begué que respete las elecciones de dicha localidad, ya que aseguran que se están violentando los usos y costumbres de esa agencia. Al respecto, Raúl Armengol aseguró que por ningún motivo permitirán la participación de las 30 colonias de Santa Rosa en los comicios electorales que se celebrarán el próximo 13 de marzo. Ante esta situación, exigieron la salida del regidor Ángel Moreno Esteves, ya que aseguran que pretende imponer las bases para los comicios electorales. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Independientes Ricardo Flores Magón, encabezados por Rigoberto Jiménez Guzmán, denunciaron irregularidades cometidas por el actual munícipe de Tlajiaco, Germán Simán Casbautista. Jiménez Guzmán explicó que el edil se ha dedicado a amedrentar y retener los salarios de los trabajadores del Servicio de Recolección de Limpia de la Población y señaló que actualmente ha despedido a más de 33 de los 81 agremiados de dicho sindicato. Amenazando diariamente a nuestros compañeros para que firmen su renuncia, a pesar de que somos trabajadores basificados y con antigüedad. Es por ello que aclaramos a la opinión pública y particularmente al de la heroica ciudad de Tlajiaco que todo lo que ha declarado en los medios de comunicación el presidente municipal en nuestra contra es totalmente falso. A la cascada de denuncias por inequidad y posibles actos de corrupción durante la etapa del proselitismo de los aspirantes a presidir la Canacintra Delegación Oaxaca, se sumaron las objeciones de Adela Santos Ángeles y Luis España García al directorio de afiliados, lo que provocó el emplazamiento indefinido de la Asamblea General, donde sería electo el nuevo dirigente. Jesús Martín Fernández, presidente de la Canacintra, reconoció que la elección programada para el pasado viernes 11 de febrero se complicó por la incertidumbre que dijeron tener ambos competidores. Sin embargo, sostuvo que él no puede negar a nadie la afilación, por eso existen los tres tipos de afiliados, unos tienen derecho a voto y otros no, sentenció el titular. En conferencia de prensa, Raimundo Cirilo Hernández, presidente de la asociación Emiliano Zapata, desmintió que el diputado Javier Villacaña lo esté apoyando para que sea él quien dirija la agencia municipal de San Martín, Mexicapan. Sin embargo, aceptó que en efecto pretende postularse como candidato de esta localidad, pero aseguró no estar contendiendo por ningún partido. Finalmente, señaló que su organización no está ofreciendo nada a cambio del voto y no descartó que las elecciones en esta agencia se tornen violentas. A continuación, le presento una entrevista con Pedro Cabañas, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, quien platicó con Síntesis Televisión acerca de los proyectos de su administración. Pedro Cabañas, Santa María, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, informó acerca del estado en el que se encontraba el Palacio Municipal al momento de tomar posesión el día primero de enero del año en curso. Desde que nosotros lo recibimos, realmente, pues, el Palacio Municipal, realmente, totalmente vacío, muchas deudas, desde alumbrado público, desde algunas constructoras, algunos camioneros, lo que es Comisión Federal de Electricidad, de algunos pozos profundos que abastecemos los servicios dentro de nuestro municipio, las colonias, las agencias y el propio casco municipal. Asimismo, señaló que la deuda heredada por la administración pasada, encabezada por Alejandro Díaz Hernández, asciende a poco más de 12 millones de pesos, por lo que solicitará las auditorías correspondientes para todas las anomalías. Realmente, nosotros estamos, este, lo que es legalmente, estamos solicitando las auditorías correspondientes de todas las anomalías que estamos, este, viendo, desde nuestro parque vehicular, desde el saqueo del Palacio Municipal, desde obras que realmente se priorizaron desde su primer año de gobierno, hablamos del 2008, de obras que no se hicieron, obras que quedaron a medias, inconclusas, obras que realmente se hicieron muy mal. Recalcó que su administración implementará proyectos para que el municipio de Santa Lucía del Camino salga adelante, pues los ciudadanos están a la espera de que el ayuntamiento y la autoridad municipal los apoye. Tenemos que, dentro de nuestra administración, priorizar las obras para buscar las mezclas de recursos, este, tanto del gobierno federal, como del gobierno estatal y municipal, y beneficien a todo nuestro municipio, beneficien a todas las colonias, las agencias, y sacar adelante a nuestro municipio. Tenemos que hacerlo porque realmente los ciudadanos están en espera de que el ayuntamiento, de que la autoridad municipal, pues los apoye en esos programas, ¿no? Y también hacer obras de impacto social, de no ser así, beneficiamos nada más a unos cuantos. Y le recuerdo que puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, búsquenos como periódico Sintesis Oaxaca, o en Twitter, arroba síntesis-bajo-wax. Es momento de hacer un corte, pero regresamos con mucha más información aquí a Sintesis Televisión. Toda la información de Oaxaca en síntesis. Para estar bien informado, Sintesis Televisión. Sintesis Televisión. Sintesis Televisión. Sintesis Televisión. Sintesis Televisión. Sintesis Televisión. Canal 6 de Cablemás. Ahorra en 2011. Paga 11 meses. Y Cablemás te da un mes gratis. Garantiza un año de diversión. Olvídate de fechas de pago y hacer filas para pagar. Cablemás. Es tu idea. Continuamos con la información de Último Momento. Luis Ugarte Chiavegué, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, inició su programa En Bici, Paseos de Convivencia, realizando un recorrido en las principales calles de la ciudad. Este programa promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, recreación y disfrute del espacio público en un marco de atención institucional por parte del Gabinete Social del Ayuntamiento Capitalino. Luis Ugarte Chiavegué manifestó que este programa es el resultado del esfuerzo de coordinación entre la sociedad civil y este ayuntamiento, lo cual dinamizará el contacto entre la gente y el gobierno y brindará atención en materia de recreación, activación física, cultura y salud para personas de todas las edades. La promoción de los beneficios del deporte y la activación física a fin de lograr una mejor calidad de vida. Ofrecer herramientas a 1.600 niños y niñas de 40 comunidades del Estado con la idea de fomentar la creación artística, la identidad y procesar pensamientos relacionados a la revaloración de las lenguas y costumbres indígenas es el principal objetivo del Proyecto Mosaico Étnico, una colección de pinturas que a partir de este fin de semana se exhibe en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Santo Domingo. La convivencia infantil de los niños y niñas, que representan a los 16 grupos étnicos del Estado, se logran apreciar en esta exposición colectiva, que además arrojó como resultado la publicación del libro Mosaico Étnico de las Niñas y Niños Oaxaqueños. Este proyecto pudo realizarse gracias a la beca que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes le otorgó a la maestra Clara Sánchez Hernández. En Arte y Cultura, artistas, artesanos y diseñadores nos muestran un poco de su trabajo. Arte, originalidad y creatividad se expresan en Mano a Mano Te Diseño, un colectivo integrado por poco más de 30 artesanos, artistas y diseñadores, con el único objetivo de expresar sus ideas a través de la creación de artículos originales. El colectivo busca generar nuevos espacios para la expresión humana, todo por medio de telas, hilos, pintura, fotografía y material reciclado. Mano a Mano Te Diseño conjuntó la expresión única, ingenio, libertad y un toque oaxaqueño. Lo que queremos es empezar a compartir entre nosotros qué es lo que estamos haciendo, pero también que la gente sepa qué es lo que estamos produciendo. Creo que la manera en la que lo hacemos o por lo que lo hacemos es porque nos es natural ser como que habilidosos con las manos. Se van a encontrar con artículos súper bonitos, originales, únicos, hechos. El hecho a mano es digamos como entre comillas porque a lo mejor están hechos con algún proceso un poquito más industrial, pero es el hecho a mano como desde la persona, la producción personal. Esta fue la información más importante hasta el momento. Si desea continuar informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo los espero el día de mañana en punto de las 7.30 horas por este mismo canal. Que tenga un excelente día.